Ey, no me gusta perder, dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel, wow, no puede ser Aunque me tarde un poco juro que voy a responder Quisiera volverte a ver, quisiera volverte a ver Encima de mí brincando, uh, uh, uh Los ricos que te ves chingando, uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo nos está ganando, ey Baby dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Ey, lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey, uh Desde que nos vimos, pienso en cómo nos comimos, ey Después dividimos cada cual por su camino En la alfombra aún están las manchas de vino ¿Dónde está ese totito que lleva tiempo perdido?